San Martín San Martín San Martín Rutilante en su mano la espada El coraje consigue incumplir A una tropa que lucha arrojada Por altidad del cero morir Por su genio empuján se ha plasmado El ejército vence en Maitú Y quebranta con golpe acertado La cadena que oprime al Perú A través de los tiempos la historia Entroliza el genial paladín Tiene mármol murila la gloria Salve a trocer al Gran San Martín Salve a trocer al Gran San Martín